Y mañana empezamos el mes del Señor de los Milagros. Mañana a las 12 del día sale el Señor. Y hemos decidido en la diócesis hacer un esfuerzo pequeño. Vamos a darle unidad a nuestro mes del Señor de los Milagros con un pequeño lema que nos una a todos los limeños y peruanos. Se ha propuesto en la diócesis de Lima, junto con todos los obispos auxiliares y los vicarios, el siguiente lema para este mes. Peruano, peruana, limeño, limeña, sé tú un milagro para tu pueblo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a meditar eso. Es que nosotros, justamente la tradición nos ha enseñado que hay que pedirle milagros al Señor. Y hay que renovar eso. Porque de tanto pedir milagros, pensamos que el Señor es un mago. Y lo que yo puedo hacer no se efectiviza porque yo no me hago responsable, lo hago responsable a Dios. Si no me manda los milagros, la culpa es de Él. A te solo, Buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione. A te solo si confanno, che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno e te mentovare. Sii laudato, mio Signore, con le tue creature, specialmente fra tesoro e la Sua luce, tu ci illumini di Lui. Che belleza.